Muy buenas a todos amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apple Station. En el vídeo de hoy os voy a hablar sobre el cliente de mensajería más famoso del mundo. Estoy hablando de WhatsApp. WhatsApp posee numerosas funciones, pero quizás algunas de ellas sean bastante desconocidas por los usuarios. En el ámbito de la escritura, en WhatsApp existen cuatro formas de modificar la escritura, los mensajes que enviamos y que realmente casi nadie conoce. Estas formas de escritura son escribir en negrita, escribir en cursiva, escribir tachado y cambiar el tipo de letra de los mensajes. En este vídeo de hoy os voy a enseñar cómo hacer todo eso y además no se requiere ni de jailbreak ni de instalar absolutamente nada. Estas funciones vienen predeterminadas en WhatsApp, simplemente están ocultas y yo os las voy a mostrar. Así que si queréis saber cómo se llevan a cabo estas nuevas funciones de WhatsApp, quedaos que comenzamos después de la intro. Bueno, pues ya estamos aquí y lo primero que vamos a hacer es abrir WhatsApp y redirigirnos a la conversación en la que nosotros queremos escribir. Una vez estemos en la conversación, yo tengo aquí una de ejemplo. Si queremos escribir letras en negrita, lo único que tendríamos que hacer sería colocar un asterisco y a continuación escribir la frase o las palabras que nosotros queramos enviar en negrita. En este caso, por ejemplo, voy a poner las siguientes. En este caso me estoy haciendo un poco de publicidad y esa es la frase que yo os voy a mostrar en negrita. Una vez tenga escrita la frase, justo después del asterisco que pusimos al principio, tendremos que volver a poner otro asterisco al final, ¿vale? Tendremos que poner el asterisco tanto al principio como al final. Y una vez tengamos la frase escrita, le damos a enviar. Como veis, la frase se envía a la otra persona y la podemos ver que está en negrita. Así de fácil sería ponerla en negrita. Y ahora vamos a ponerla en cursiva. Para ponerla en cursiva, el proceso es exactamente el mismo. Sin embargo, tenemos que poner en vez del asterisco el guión bajo o la barra baja, ¿vale? Escribimos una frase y cerramos la frase con el mismo guión bajo o barra baja. Y como veis, la frase queda exactamente igual, pero en cursiva en vez de en negrita. Y por último, para poner la frase tachada, lo único que tendríamos que hacer sería colocar el botón este que parece una olita del teclado, ¿vale? Lo ponemos, escribimos la frase que nosotros queramos y cerramos la frase con la olita también. Al hacer esto, vemos que la frase se envía tachada. Por último, hay otra opción para modificar la letra y es que si nosotros venimos aquí a la comilla esta y dejamos presionado, vemos que salen varias comillas más. Si nos vamos a la que está más a la izquierda del todo y la colocamos varias veces, concretamente tres veces, colocamos seguidamente la frase que nosotros queremos modificar, en este caso esa que acabo de pegar yo, y volvemos a colocar las otras tres comillas. Al enviar la frase, veremos que se envía con un tipo de letra diferente, parecida a la de las antiguas máquinas de escribir. La verdad es que estas son cuatro modificaciones de la letra, que son bastante bonitas, están bastante bien, y además que nos pueden ser bastante útiles en cualquier momento que queramos enviar alguna información concreta a alguien, ¿no? O queramos escribir de una determinada forma, pues con estas letras tendremos como un punto más de personalización en nuestros mensajes. Hasta aquí ha sido todo, espero que os haya gustado. La verdad, bastante rapidito, bastante simple, pero bastante funcional también. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado muchísimo. Seguramente que a partir de ahora surgen ocasiones en las cuales vas a poder utilizar estos nuevos trucos que os he mostrado. Si te ha gustado el vídeo, pues darle like, suscríbete al canal para ver más contenido relacionado con Apple y con el mundo de la tecnología en general. Por aquí os dejo también mis redes sociales, tanto mi Twitter como la página de Facebook como mi Instagram personal. Y ya sabéis que si pincháis por aquí arriba, en la tarjetita os va a salir otro vídeo recomendado, también relacionado con la tecnología o con el mundo de Apple. Así que si os ha gustado el vídeo, lo dicho, suscribíos al canal, dadle like. Yo soy Alberto, esto es Apple Station Pro y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!